Suena moliendo café en el Teatro Solín con los Fatales ¡Opa! Estos son los Fatales ¡Suba la palma! A ver allá arriba, vamos A ver ahí en el medio ¡Vamos, Basti! ¡Vamos, vamos! ¡Péguen ese bombo, Ricky! Cuando la tarde en la quide se renacen las sombras Y en la que tus dos cafetales vuelven a sentir Escucharás esta canción de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir ¡Ritmo! ¡Eso! Cuando la tarde en la quide se renacen las sombras Y en la que tus dos cafetales vuelven a sentir Escucharás esta canción de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor Una pena de amor, una tristeza Una pena de amor, una tristeza Lleva el San Manuel en su amargura Más incansable en la quide se renacen las sombras Más incansable la noche moliendo café Cuando la tarde en la quide se renacen las sombras Se luce nuestro bombo, nuestra vida es de guerra ¡Baje, baje! ¡Estos son los patales! Una pena de amor, una tristeza Lleva el San Manuel en su amargura Más incansable en la quide se renacen las sombras Arriba esa palma, venga ¡Alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla!